y si quieres el arrimo es el arrimo ya ver vamos a hacer iwe será que pueden iniciar esta huevonada 3 3 7 esos putos te vas a unir o no jorge ese es como a ver espera espera salte memo Yesenia mira la vecina que queda pero cambie puto mapa ponga nook town mas chiquito oiga punkis punkis se va a unir pues el yurgemon no es unir para empezarlo wey ponga nook town porque ese ese mapa es muy chiquito ese mapa es muy grande nook town es mas chiquito ese mapa esta bien bien grande culero como al ver de japón otro pues a ver vamos camilo no tiene un moco que estaba invitando pues no no bueno aqui somos 3 contra 2 bueno 2 contra 3 que hijo de padres digo que nook town porque chiquito el bob pone mas grande osea para no terminar nunca ah ya no mariquien pues entonces que puto yurgemon tu te vas a quedar con ellos ponte en el como neutral no si se puede wey y como y como se pone ese ese neutral con triángulo o que usted pongase trucha puto que le vamos a meter el pito search and destroy bueno bueno wey no esos son niñas bueno es mili no? mili mili si a puro mili a puro mili putos jajaja 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 Camilo, ¿me hace el favor y casca los milis? ¡Osté los va a cargar el pito, puto! ¡Uy, cómo puta, marica, me dio lag! ¡Veo, marica, me dio lag, ni siquiera! ¡Ojo, Camilo! ¡Nah, este Camilo es mero pato! ¡No, pero es que estábamos jugando con el hoste de ellos, marica! Con lo mismo, desconecté mi celular, desconecté mi celular ¡Veo, marica, estamos jugando con el hoste de ellos! ¡Yo tengo dos rayas, güey! ¡Oye! ¡No, madre! Te estoy diciendo, cabrón En milis En milis se nota